Y esto va para todos, la canta todo fe Si la cosa sigue como va, parece que voy a sufrir Parece que voy a llorar y voy mi mujer y que me dejo ir a mirar Voy sufriendo, voy llorando, voy sufriendo A mi me hace falta mi mujer porque ella me hacía de todo A mi me hace falta mi mujer porque ella me hacía de todo Ella me pasaba las manitos, ella me decía cariñito, ella me decía papacito Ay papi, voy sufriendo, voy llorando, estoy triste Voy yo, voy yo Arrancame mami, me come la espalda 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 Y yo le decía a mi mami Ay que abuelo Ella me decía Ay papi, arráncame tú también Y yo le decía cariño Ay que abuelo Ella me decía Ay papi, arráncame mami, me come la espalda Mi mujer me hacía de todo Ay ay yo Mi mujer me hacía de todo Ay ay yo Besito ella me daba, me agarraba, me mordía Me rascaba, me besaba y luego luego me decía Ay Ella me daba, me agarraba, me agarraba y luego luego me decía Ay Ay Ella me daba, me agarraba A mí No con la mano, no con la mano Seguimos botando el lente, vayamos con chito Música 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 ¡Suscríbete!